Muy pero muy buen día, muy buenas tardes o muy buenas noches, sobre todo a la banda de inconformistas que siempre viene a este canal en búsqueda de un poquito más de conocimiento en lo que refiere a la comunicación no verbal y en este caso a la detección de psicópatas, porque si hay algo que vamos a aprender en este vídeo es cómo luce un psicópata por excelencia, una persona que fue muy pedida en el canal una persona que ahora les voy a poner un poquito en contexto de qué es lo que hizo y por qué termina en la cárcel como vamos a ver una entrevista en la cárcel, el analizado del día a la fecha el convidado que por suerte ya no habita este mundo porque partió hace unos años es Richard Ramírez Richard Ramírez nació en el año 1960, el 29 de febrero en Texas o en Texas dependiendo de si quiero mostrar mis dotes lingüísticos ingleses o no un tipo que tuvo una infancia muy heavy, muy complicada hijo de un padre ex policía que aparentemente ejercía violencia sobre él su violencia también sobre sus hermanos donde a los 9 años tuvo la mala suerte de estar presenciando como su primo le pegaba un escopetazo a su mujer, cosas que no suceden en el normal de las familias y un chico que evidentemente ha abusado de las drogas ha abusado de conductas maliciosas desde muy temprana edad y que termina desencadenando en que entre los años 84 y 85 haya ejecutado a 14 personas un tipo que está mal de la cabeza, no hay mucho más para decir al respecto lo que quiero hacer en este análisis es que veamos la entrevista pero al mismo tiempo que veamos cómo actúa una persona psicópata creo que hasta el momento es el vídeo que más claro puede dejar porque ya vi la entrevista cómo actúa y cómo piensa una persona que tiene un trastorno de personalidad antisocial en base a eso también les voy explicando algunas cosas de los psicópatas y les recalco que esto es muy importante porque hay muchas personas que son psicópatas dentro de una sociedad no todos son asesinos seriales pero está bueno tener en cuenta que esto se puede detectar gracias a la comunicación no verbal quedate hasta el final, ya déjale tu like y vamos a meternos de lleno en el análisis de este tarado mental de Richard Ramírez ¿Qué crees que el mundo sepa de vos? esto, esto acá ahí ya hay un sentimiento de superioridad miren esto levantamos el mentón sentimiento de superioridad ¿qué crees que el mundo sepa de vos? fíjense el nivel de soberbia que carga ¿quién sos? ¿quién soy? o sea fíjense todo ese tiempo él se lo está tomando para generar esa relevancia los psicópatas son personas que manipulan el entorno de una manera increíblemente bien entonces se toman sus tiempos nunca los besan ¿por qué? porque te llevan a que vos estés en la de él entonces esto de tomarse un tiempo para pensar ¿por qué el misterio? porque normalmente son personas que el común de la gente dice no, este tipo es brillante tiene inteligencia superior y en realidad no, no tiene ninguna inteligencia superior simplemente que te manipula para que vos creas que tiene una inteligencia superior muy parecido a lo que vimos en el caso de Charles Manson ahí tiró un un beboteo ¿quién sos? y esto también es algo que vimos en la entrevista de Charles Manson fíjense como podemos comparar yo se la voy a dejar al final del video por si no la vieron para que la vayan a ver solamente soy un tipo muestra como la banalidad yo no soy nadie decía Charles Manson fíjense para que ustedes puedan ver yo soy solo un tipo pero al mismo tiempo su conducta no muestra que él se cree que sea solo un tipo una cosa es lo que él está diciendo y otra cosa es la que él está mostrando esto es algo también muy común desde su llegada a la cárcel de San Francisco dice mujeres de todo el país seguramente incluía una jurada con la que había declarado culpable en Los Ángeles había estado acudiendo a las instalaciones de San Francisco incluso peleando entre sí por los afectos de Richard o sea esto también sucedió mucho con el caso de Ted Bundy donde le llegaban cartas todo el tiempo de mujeres diciendo que le creían que querían casarse que son increíbles o sea un jurado terminó enganchándose eso porque por la manipulación social que hay por esa manera de hablar esa manera de comunicarse esa manera de de yo soy siempre el mejor lo mío es imbatible el enojo claramente no le gusta hablar del tema ahí fíjense la sonrisa no mataste 13 personas y aparece la contracción simétrica de los cigomáticos o sea fíjense acá lo claro que está por eso es tan importante esto lo claro que está que sí las mató o sea independientemente del fallo de lo jurado posterior a esto o sea fíjense la felicidad de las personas cuando dice no mataste 13 personas ¿cómo reaccionarías vos que no tenés una psicopatía y que no has matado 13 personas si te acusan de esto? piensen en eso ¿cómo reaccionaría una persona común que se le acusa a matar 13 personas? ¿así? ¿mataste a 13 personas? esa es la cara la cara de la felicidad la cara de estoy contento de lo que se me está acusando ahí de nuevo buscando buscando en ese acá mirando abajo hacia la izquierda ¿no? ese diálogo interno según la PNL volvemos a lo mismo esto no es científico yo lo aclaro siempre porque hay mucha gente que me lo pide acá el diálogo interno buscando ¿no? ¿qué puedo decir? ¿qué no puedo decir? ¿qué es bastante congruente con lo que está pasando? y dicho sea de paso están los dos subidos al canal fíjense ahí la cara ¿no? entraste a un como a un esta a una casilla ¿no? de los tipos más odiados y más repugnantes del país y fíjense la cara de felicidad ¿eso por qué es? porque no siente empatía por el otro porque el psicópata esta clase de psicópatas no siente empatía por el dolor ajeno no siente empatía por el mal que se ha hecho simplemente siente por él y acá quiero volver a desmitificar el tema de que los psicópatas no tienen sentimientos eso no es así los psicópatas tienen sentimientos pero tienen sentimientos únicamente por ellos tienen sentimientos por lo que les pasa si ellos se sienten orgullosos de estar dentro de la categoría de Ted Bundy y de Charles Manson esta es la cara que va a aparecer no es el enojo la tristeza no yo no soy como ellos eso sería algo que llamaría la atención que sería incongruente con la situación planteada con el contexto con la combinación pero en este caso él está contento por estar siendo equiparado con Charles Manson y Ted Bundy fíjense ahí o sea más aún ahí hay como la famosa sonrisa del guasón inclusive los asesinos en serie hacen una pequeña escala de lo que el gobierno está haciendo a lo grande y esto también está siempre la idea del manipulador que esto también lo vimos en Ted Bundy de echarle la culpa a algo a algo mayor algo que dentro de la de la psicología de la manipulación o de la persuasión se llama el enemigo en común esto de la culpa en el caso de Ted Bundy era la pornografía en este caso es lo que hace el estado pero a una pequeña escala como siempre ese enemigo en el cual yo soy el que está luchando yo soy el héroe eso es lo que él se cree porque ahí está el punto él se cree eso no es un papel que está haciendo él se lo cree por eso suena tan convincente y por eso los psicópatas pueden manipular tan fuertemente a la gente porque se lo creen y ahí se aleja ellos son un producto de los tiempos y estos son tiempos sanguinarios o sea se aleja ellos son fíjense desde lo verbal desde el mensaje como hay un alejamiento de esos sujetos eso es una estrategia procesal ¿por qué? porque él no puede o él no quiere en realidad no es que no puede no quiere decir que él está dentro de eso por una cuestión procesal pero evidentemente su cuerpo y sus reacciones están mostrando algo completamente opuesto y ahí está incluso los psicópatas tienen emociones y los cabalos suficientemente profundos eso también es algo muy propio de que las personas terminan diciendo no porque los psicópatas son sumamente inteligentes y en realidad acá lo que está diciendo es algo sumamente banal pero hay mucha gente que dice no mira la inteligencia sobrehumana que tiene este tipo y no está diciendo nada nada tan profundo ni nada tan inteligente normalmente estas personas con muy poquito muestran muchísimo muchísimo es como que con muy poquito conocimiento son lo máximo de los fenómenos y elaboran cosas que vos decís uy no que habrá querido decir no que inteligencia sobrehumana bueno es la capacidad de comunicar que tiene esta gente ahí mira fíjense ahí no tenés emociones o sea miren esta cara de sonrisa sarcástica porque acá es la contracción del psicomático mayor de manera asimétrica porque fíjense que el otro lado no está entonces es esta la sonrisa la famosa sonrisa de la plata se llama pero la sonrisa canchera como tenés sentimientos y si fíjense la soberbia que se maneja desde la comunicación no verbal es impresionante no comment tell me what kind of emotions you're not going through you right now tell you what I gave up on love and happiness a long time ago why de nuevo ese beboteo que está haciendo acá que yo estoy jodiendo que no es un beboteo no es que lo está beboteando al tipo que está enfrente son cosas que no puedo decir quiero decir y no puedo esto también sería el escondimiento de los labios o fíjense como parece que va a decir algo y la boca se lo cierra ¿no? quiere decir algo eso no lo dice es justo no me interesa explicar eso fíjense ¿no? como dando el mensaje desde una superioridad como son todos unos títeres entonces hay personas que conectan muy bien con este mensaje que son las manipuladas con es verdad me siento de esa manera son personas que bueno tienen complejos de ausencia de libertad intelectual donde algo tan sencillo como esto es si yo salgo en un discurso y digo son todos unos títeres hay personas que se van a sentir identificadas y hay personas que van a decir uy mira este sujeto me está habilitando a mí un nuevo mundo que yo no había percibido por ende evidentemente soy un títeres es la manipulación desde el punto de vista del mensaje no está diciendo nada interesante ni nada nada no está diciendo nada pero hay mucha gente que no comprende esto por eso es tan importante que ustedes también sepan leer la comunicación no verbal eso no es porque está cansado de hablar del tema es porque se muestra superado como no puedo creer que estoy teniendo que explicarte esto cuánto es lo más ese es el punto la superioridad con la que se habla la superioridad con la que se cree que tiene a nivel intelectual los placeres violentos como que dicen los placeres violentos suelen tener fines violentos wow increíble eso es lo que piensa una persona que puede llegar a ser manipulada por esta clase de sujetos la locura es algo raro en los individuos pero en grupos de personas hace siglos es una regla wow increíble sos Richard Ramirez o sos el nuevo Aristóteles no capo sos un un flaco que no tiene nada y que está manipulando a merced inclusive intentando hacerlo con el con el entrevistador esto es lo más desagradable que viene en la entrevista una persona hablando de matar con una sonrisa en la cara esto es desagradable esto es realmente desagradable o por diversión dice y sonríe esto es desagradable y encima mordiéndose el labio inferior con una atracción de eso acuérdense que el labio uno muerde se muerde el labio inferior cuando existe atracción por algo ese el famoso beboteo profundo ese o cuando hay enojo extremo en este caso los hombres está hablando de matar por diversión eso es atracción hacia hacia el matar por diversión es eso hay siempre hay siempre ese suspiro de superioridad antes de hablar de nuevo de nuevo fíjense acá la congruencia quiero hablar quiero hablar me lo guardo sin comentarios fíjense como ahí esto es congruente lo no verbal con lo verbal él quiere decirlo no lo va a decir y después dice sin comentarios ahí se entiende la congruencia porque hay cosas que no va a decir porque está justamente como medio que guionado en esta entrevista según mi opinión está como pensando en que esta entrevista la va a ver el jurado o la va a ver el juez que está por decidir su apelación entonces está pensado para manipular y la cara del entrevistador esta cara con esto esto así es es muy detesto y prestando atención pero al mismo tiempo no me vas a pasar creo que de todos los entrevistadores que vi esta es la actitud o sea de todos los entrevistadores que vi que le hicieron entrevistas a psicópatas vease Ted Bundy Charles Manson también bueno hemos analizado hemos analizado un montón dentro del canal creo que esta es la postura que más me gusta para un entrevistador como diciendo no te voy a creer nada te estoy escuchando esta postura de muestra porque también estoy exponiendo mi rostro lo mismo que esto esto también es muy de exposición te estoy mostrando mi rostro obviamente no te voy a poner así frente a este tipo pero se entiende a donde apunto esta es una postura muy de cuando estamos conociendo a alguien esta postura nos estamos exhibiendo estamos exhibiendo lo que hay en mi caso no es mucho pero se entiende a donde apunto y en este caso hay un pensamiento crítico respecto a lo que vos estás haciendo entonces esta es una buena postura para hacer una entrevista hostil y ese suspiro de superioridad que se repite durante toda la entrevista ven esa superioridad todos somos malvados de una forma o de otra o no y vos decís si soy humano por ende cometo errores por ende muchas veces no hago lo correcto porque soy humano pero no por eso soy malvado pero una persona que es que volvemos a lo mismo es manipulable dice este tipo tiene la posta por eso tienen tantos adeptos por eso porque hay personas que no logran comprender que lo obvio es lo obvio vos mentís si yo te digo vos mentís si como yo todas las personas humanas mentimos pero no porque yo diga quien nunca ha mentido alguna vez o no no franco tiene la posta no 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 estoy diciendo lo obvio esto es lo obvio dicho de una manera que parece intelectual inclusive bajando un poco la tonalidad porque la voz más grave causa mayor credibilidad tomo mis tiempos miro a la cámara ¿no te parece? uff eso es algo completamente diferente hasta acá el análisis de Richard Ramírez me interesa mucho aclarar acá un punto muy 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 relevante que es que la comunicación no verbal puede ayudar a detectar conductas incongruentes con la detección de conductas incongruentes puedo verificar que existe algo ni yo ni ustedes somos los excepto que bueno seas psiquiatra o psicólogo y te dediques específicamente al tratamiento de esta clase de trastornos no somos las personas que tenemos que andar diagnosticando por la calle vos sos un psicópata vos sos un psicópata esta persona es psicópata esta no porque no somos la persona adecuada pero si vivimos en sociedad y tenemos que tener herramientas para cuidarnos a nosotros entonces cuando vos veas a alguien que está pasando por un mal momento el entorno la sociedad está pasando por un mal momento y esa persona no tenga sentimientos de tristeza porque a ella no le está afectando ese es un momento para alertarte ese es un gran momento para decir che para acá hay algo que no está bien estamos todos tristes porque vos estás feliz lo mismo sucede al revés estamos todos felices porque vos estás triste cuando un amigo le va bien en algo y están todos los amigos felices por ese amigo que le fue bien y hay uno triste hay algo raro ahí o hay uno enojado hay algo raro no estoy volvemos a lo mismo no estoy diciendo que todos sean psicópatas podemos estar pasando por un mal momento y aunque todos estén contentos yo puedo estar triste pero cuando esa situación se reitera y se reitera y se reitera y solamente se demuestran los sentimientos hacia uno y nunca hay empatía hacia el otro tengan cuidado tengan cuidado y porque les digo tengan cuidado porque hasta el momento no existe una cura para la psicopatía y vuelvo a recalcar no todos los psicópatas tienen tendencias de ser asesinos seriales como este tipo fíjense como desde la comunicación no verbal podemos ayudar a la detección de esta clase de personas y sobre todo nos podemos cuidar entonces si te gustó este vídeo si querés a alguien mándaselo que lo vea y que empiece a aprender comunicación no verbal para cuidarse cuidarse de personas que probablemente tenga alrededor porque todos tenemos personas alrededor de hecho se calcula que una de cada 100 personas es psicópata y todos conocemos a más de 100 personas entonces teniendo en cuenta que una de cada 100 es psicópata significa que en nuestro entorno hay personas así lo que pasa es que tenemos que saber detectarlos y leer un poquito más allá o escuchar un poquito más allá que únicamente con los oídos sino hacerlo también con los ojos que es lo que enseñamos en este canal aunque youtube me siga bajando los vídeos por hablar de temas complicados y demás yo lo voy a seguir haciendo me parece un motivo más que suficiente intentar ayudarlos a ustedes a que reconozcan esto y que no sufran la violencia y la manipulación de estas personas pero si me querés apoyar te voy a dejar acá abajo los links de patreon y de cafecito por si me querés donar un cafecito o si querés ser patreon del canal si querés aprender más de comunicación no verbal no te olvides de seguirme en las redes sociales que te las voy a dejar en el link de la descripción suscribirte al canal que está el botoncito acá abajo y activar la campanita porque muchas veces como los vídeos no están monetizados youtube no deciden no recomendarlos o no mostrarlos o no avisarle a los seguidores así que activar la campanita y nos vemos muchísimo pero muchísimo más pronto que tarde